Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. ¿Cómo se activa el mecanismo del éxito? La única manera de activar el mecanismo del éxito es creando una meta. Tienes que trazarte una meta en tu vida, un objetivo, a qué dispararle y eso te va a elevar la energía, te va a volver vital, te va a regresar tus aspiraciones, todas tus motivaciones en lo que tú te quieres convertir algún día. Y es la única manera que te va a mantener vivo. Las personas que se retiran y no tienen ninguna meta estadísticamente se mueren al año y medio a los dos años y eso ya es estadística. Pero es que siempre para poder estar vivos, poder estar vitales, enérgicos, siempre tenemos que tener una meta o si no, siempre vas a estar activando el mecanismo del fracaso. Y el mecanismo del fracaso lo activas es con la zona de confort, siempre haciendo lo mismo, la misma rutina toda la vida. No tomas riesgos, no tomas desafíos, siempre vas a estar con un mismo estilo de vida evitando incertidumbres, evitando miedos, evitando riesgos, evitando compromiso, evitando sacrificios. Porque las personas que están en la zona de confort evitan hacer esfuerzos necesarios para poder salir adelante y poder lograr el objetivo. Y para tú poder lograr cierto objetivo, tienes que trazarte una meta. Nosotros podemos tener metas de diferentes tipos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, pero con una meta que tú tengas en tu vida, tú vas a disparar el mecanismo del éxito y vas a salir de esa zona de confort. Te lo dice el rey del colo. Gracias. Gracias.